Lo primero de todo, vengo aquí a aclarar alguna cosilla, vale, porque ha sido además muy recientemente esta semana La cuernis, querida mía, me ha sacado con Javi Javi, temporada justamente anterior a la mía, Javi es de Claudio Y a ver, la verdad, voy a contar la verdad, mi relación con él Y a ver, la verdad, voy a contar la verdad, mi relación con él